¡Hey! ¡Atentos a estas imágenes! Pues lo que estáis mirando ahora pertenece a una obra rodada unos cuantos años antes de la que está considerada la primera película que originó el concepto del zombie moderno, ya sabéis, La noche de los muertos vivientes. Es más, esto que acabáis de ver es muy probablemente la primera aparición de esta forma de zombies. Es tan primitiva que ni siquiera aún se usaba la palabra zombie para referirse a esos monstruos, recordad que esto lo acuñó Romero, sino que los catalogaban como vampiros. De hecho, atentos a esta conversación y en cómo un doctor explica algunas de las características del zombie, pero aún no tiene palabra para definirlo. ¿No crees que algunos de los muertos han vuelto? Historia sobre gente que ha muerto y... ha vuelto a la vida. ¿Tú prefieres que creamos en vampiros? Si existen, sí. A ver, para ir aterrizando el tema, los fotogramas que os acabo de mostrar pertenecen a El Último Hombre sobre la Tierra, la primera adaptación cinematográfica de Soy Leyenda. Sí, la que hace unos cuantos años protagonizó Will Smith, pero espera, de eso nos vamos a ocupar más adelante y os garantizo risas. De momento ya os voy avisando que en este vídeo analizaremos y encontraremos el auténtico germen del género zombie. Pero antes de meterme en faena siento que hay que puntualizar ciertas cosas. Los zombies ya existían antes de Romero, como acabáis de ver, pero también estaban antes de Soy Leyenda. Es un ser que forma parte del imaginario colectivo de la cultura haitiana y que, por cierto, analizarlo es muy interesante para conocernos más como especie. Los zombies del vudú no son como los zombies modernos. Los más antiguos son un tipo de muertos resucitados a través de la magia negra por un hechicero que los convierte en sus esclavos. Y esto da que pensar, porque no es una esclavitud como la que trajeron los europeos y que está relacionada con apoderarse de la fuerza del trabajo y de la libertad de movimiento, sino con la voluntad. Porque esas antiguas culturas ya lo tenían claro. La cosa más terrorífica y terrible que te puede pasar es no ser libre y tener a alguien que te dicte tus actos, sin que tú cuestiones nada. Ser zombie es perder tu tibonange, que es así como llaman en Haití a la parte más personal e individual del alma. Es decir, es perder tu conciencia, tu espíritu crítico, ser obediente. Pero ojo que no es lo único con valor antropológico. Si seguimos rascando en la idea del zombie clásico del vudú, veremos otros puntos como la pérdida de toda relación con el ser que será antes del hechizo, porque a muchos los renombran, los rebautizan. Y ojo que aquí hay también cosas que rascar, que es el conflicto entre dos religiones, la autóctona de allí y el cristianismo. Pero la parte que más me gusta es la que está relacionada con la muerte social y quedar bajo los intereses de otro, al que podemos llamar o brujo o patrón. De hecho, varios autores han intentado relacionar la esclavitud a la que fue sometida la isla con el mito zombie. Pero me temo que es una afirmación arriesgada. La esclavitud en Haití se generaliza con los franceses a lo largo del siglo XVII, pero ya desde la llegada de los españoles hay registros sobre la zombificación. Es decir, es una idea autóctona que tiene que ver con esa pérdida de voluntad y la idea de transformar una persona en un objeto, en un instrumento. El zombie del vudú es la cosificación del ser. Joder, que actual suena esto, eh. Por cierto, un antropólogo intentó dar explicación al proceso de zombificación desde un punto de vista científico, en un trabajo titulado La serpiente y el arcoiris, donde sigue el caso de un tipo llamado Clairvius Narcisse, 1922-1994, que es un ciudadano haitiano que dijo haber sido convertido en un zombi mediante el uso de una combinación de drogas. Después de una discusión con su hermano en 1962, empezó a encontrarse mal, tanto que acabó muerto y enterrado. Semanas después empezó a trabajar en una plantación de azúcar durante dos años. ¿A que os vuela la cabeza? Si os interesa esta historia, podemos dedicarle un vídeo porque justamente Wes Craven, el autor de La última casa a la izquierda, Las colinas tienen ojos, Pesadilla en el Mestreet o Scream, adaptó el estudio del antropólogo a la gran pantalla en una obra homónima titulada La serpiente y el arcoiris. Y ya que estoy rascando sobre esta idea del zombi del vudú, os voy a dejar un poco de información de las primeras películas donde se trata el tema. La más antigua que conozco, o por lo menos, la más vieja de la que yo tengo constancia, y aquí os hago un entre paréntesis, si conocéis algo más primitivo, escribidmelo y dejádmelo en la caja de comentarios y os dejo anclados por traerme el dato. Bueno, la que yo conozco es White Zombie, del año 1932 y protagonizada por un Belalugosi que no se había sacudido el traje de vampiro. Su argumento, dos hombres luchan por el amor de una mujer y uno consigue controlarla con vudú. También para reflexionar sobre cómo el amor romántico es posesivo y busca el control de la pareja, o bueno, cuando pasa eso, es peor que una peli de terror. Otra cosa curiosa, su director, Víctor Harlepín, realizó una continuación cuatro años después titulada Revolta of the Zombies, donde la particularidad es que la zombificación llega por un gas venenoso, algo que luego será bastante convencional. Aunque de todas estas, la más mítica puede ser Santo contra los cazadores de cabezas, donde el santo se enfrenta a un científico... No, 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 no es esa. Pero, quedaros con la copla. La más mítica puede que sea Joan Duve con un zombie del año 1943, donde se profundiza mucho, y mejor que en las anteriores, en esa idea del zombie del vudú. En fin, que me despisto, y no hemos venido a hablar de magia negra, ni de vudú, ni de zombies clásicos. El objetivo aquí es rastrear la semilla de la idea del zombie moderno, que terminó de definir Romero, por cierto. Y en eso, entra en juego la novela de Richard Matterson, Soy leyenda. Ahí tenemos algo que terminará por materializarse en su primera adaptación cinematográfica. Por si no conocéis mucho sobre la obra literaria, me la he leído para preparar este vídeo. Atentos, la situación es la siguiente. Ven, es tan simple como esto. Un germen desconocido se está propagando por el mundo. Es muy contagioso y ha alcanzado proporciones de plaga. Oh, Dios, no suena demasiado actual. El tema es que ese virus afecta a todo el mundo. Esperad, que aquí tengo que hacer un inciso. Afecta a todo el mundo menos al protagonista, Neville, que fue mordido por un murciélago y gracias a eso se volvió inmune. Guau, peña. Vivimos en Soy leyenda. Total, lo que os decía, ese virus afecta a toda la gente, vivos y muertos. En la novela, los muertos vivientes son ágiles y rápidos, capaces de trepar y de utilizar objetos. Me recuerdan más al zombie de 28 días después. Por otro lado, entre los infectados que no han muerto, surge una especie de sociedad, aunque de eso nos vamos a ocupar un poco más adelante. Ahora, hablemos de Neville. Él es el último superviviente de la especie humana, y lo sabe. Está solo. De hecho, la novela profundiza mucho en la soledad del individuo, en los objetivos de alguien que no tiene a nadie. En fin, que lo único que le queda es preparar estacas para salir de cacería de día, ya que los vampiros con el sol se esconden, así que el protagonista los busca para darles caza mientras duerme. Para evitar ser mordido, va impregnado de ajo porque a los vampiros no les gusta nada su olor. Y si se encuentra con alguna mujer infectada, se la lleva con la idea de curarla y así intentar reconstruir el mundo. Todo bien. ¿Recordáis que los infectados que no murieron están reconstruyendo su sociedad? ¿Una sociedad vampírica? Seguramente para vosotros Neville es un héroe, el último superviviente que no se rinde. Para el resto del mundo es otra cosa. Atención. Su rutina de cazar vampiros de día mientras duermen es considerada por la comunidad como un acto salvaje, sucio y rastrero. No se enfrenta a ellos en igualdad de condiciones, sino que busca su momento más delicado. Que huela a ajo, les parece repugnante, es un auténtico monstruo de esos que apestan. Y aquí viene lo mejor. Su esfuerzo por encontrar una compañera a la que curar lo transforma en un degenerado sexual, que secuestra a sus mujeres para llevárselas a su fortaleza y realizar las experimentos con la idea de transformar su naturaleza. ¡Guau! Aparte, hay mucho más en sus rutinas que vistas desde un lado es muy bonito, pero desde el otro es atroz. Total, que el héroe es realmente el villano. ¿Y por qué? Porque el mundo se ha reconfigurado, se ha transformado y ya no hay sitio para esa vieja especie humana. Y aquí tengo que frenarme en seco para mencionar la última adaptación de Soy Leyenda, sí, la de Will Smith, y dejar unas reflexiones sobre la industria cinematográfica y de cómo nos infantilizan para que no pensemos demasiado. En esta versión del 2007, el bueno de Will, al final del metraje, y por Dios, peña, esto no es un spoiler, hace 14 años que se estrenó. Bueno, al final, en la última adaptación de Soy Leyenda, nuestro querido Will encuentra una cura que servirá para salvar a la especie humana y de paso se sacrifica a lo Jesucristo para que una mujer pueda seguir diseñando su vacuna. Vamos, que nos olvidemos de las reflexiones tan profundas que deja la novela. Pura basura comercial donde los personajes no se escapan del cliché. Ey, 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 feo. Muy bien con todo lo que me cuentas, pero ¿dónde diablos está el germen zombie? A ver, sorry, peña, pero creo que necesitaba contextualizar todo, desde la idea del zombie de voodoo a presentar un poco la novela. Como habéis visto, en la novela sí hay muertos vivientes, pero tienen características vampíricas. Entonces, ¿cuándo surge ese primer germen del zombie moderno? Con tipos lentos. Antes de nada, hay algunas cosas que ya están intrínsecamente en la novela. Si te muerden, te conviertes, ya sea en vampiro o en zombie. En ambas, quemar hasta las cenizas el cuerpo es importante para que no se levanten. En las dos, el culpable es un virus. Y también, en ambas, las balas no les hacen daño, a menos que seas muy preciso. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son lentos, no se eliminan de un tiro en la cabeza y no son estúpidos. Recordad que en la novela hablan y usan objetos. Y otra cosa que los diferencia es que no están interesados en tu cerebro. Esas son incorporaciones de Romero. Por lo tanto, ¿dónde está el punto de inflexión? Pues en esa primera adaptación de 1964 titulada El último hombre sobre la tierra. En esa película, para distinguir entre los infectados vivos y los infectados muertos, crean algo parecido a los zombies, ya que los hacen lentos y en proceso de descomposición. ¿Y de dónde viene esa idea? Pues atenta familia que vais a flipar. En 1958, Materson, su autor original, prepara un guión. Pero a la productora con la que contacta no estaba del todo de acuerdo, así que le pasa ese mismo guión a un par de guionistas. Y después de leer el trabajo final, el autor de Soy Leyenda pensó, ¡Vaya basurilla, colegas! Además, Vincent Price es como el alter ego de Nicolas Cage y exagera cada mueca. Y otra cosa, ¿quién narices está dirigiendo esto si en teoría iba a ser Fritz Lang? Pues al ver toda esa colección de despropósitos dijo, ¡Mirad, sacad mi nombre de los créditos right now! Y acabó firmando con un seudónimo que utilizaba para sus novelas policiacas. Y atenta familia que aquí viene lo realmente bueno. George Romero quería hacer una adaptación de la novela de Materson, pero no tenía los derechos de autor. Dios, cuántas historias interesantes sobre derechos de autor y la noche de los muertos vivientes existen. Recordad que la peli es de dominio público por un error del equipo a la hora de licenciarla. Olvidaron añadir el logo de la C de copyright en la versión final. Ese símbolo se solía poner en el título y como tuvieron un cambio de nombre de última hora, pues no lo añadieron. Total, que me despisto. Sigamos con el tema. Romero no tenía las licencias para hacer Soy Leyenda y pensó en hacer una versión libre y lo suficientemente cambiada para que nadie le dijese nada. De hecho, se notan un montón de similitudes entre la versión del 64 y la suya propia. La idea de quemar los cadáveres, la escena de cuando montan en los vehículos, el encierro y la sensación de claustrofobia son líneas comunes. Solo que Romero fue mucho más inteligente ya que incorporó a dos personajes principales que tenían mucho que ver con la lucha social de los años 60. Personajes que representaban un momento de cambio. Tenemos un principal afroamericano, que es una de las primeras veces que pasa en el cine de Hollywood, dejando de lado las Race Films. Y también un personaje femenino justo en un momento en el que se dispara un periodo de reclamaciones por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Aquí, Romero y lo muy fino. Y ya que estamos, vamos a repasar muy brevemente las distintas versiones de la novela, porque aparte de la de Matterson, hay otras cuatro y cada una aborda su historia de una manera diferente. De todas, la más fiel al libro es Soy Leyenda, del año 1967, y que conseguí gracias a un amigo que se llama Alex Mendíbil, y que trabaja como programador en la Filmoteca Española. Os dejo su cuenta en Twitter para que le deis apoyo y podáis estar al tanto de los ciclos que prepara, que están guapísimos. Total, que ese rara avis que me consiguieron forma parte de un proyecto estudiantil de la Escuela de Cine Española. Es decir, son alumnos los que la preparan, y de veras, como adaptación literaria es la mejor, pero con muchísima diferencia. Su autor, Mario Gómez Martín, un tipo que nunca llegó a realizar un largometraje, pero que todos estos proyectos que tiene de estudiante son obras maestras. En 1971, Charlton Heston protagoniza El Último Hombre Vivo, que, siendo sinceros, es un despropósito, y se pasa por el arco del triunfo toda la historia principal. Casi al nivel de la de Will Smith, pero sin llegar a ser tan héroe. ¿Y eso qué es Charlton Heston? En 2007, la productora Asylum, acostumbrada a basurear todo lo que tocan sus frikis manos, hace lo propio con I'm Omega, que, bueno, no merece ni ser demasiado explicado. Simplemente meterla en esta lista es más de lo que se merecen. Por cierto, la hacen al calor de Soy Leyenda de Will Smith, a ver si así arañaban unas visitas de algún despistado. Y, por supuesto, queda la de Hollywood, pero de esa ya hablamos hace un rato. Es un metraje que decide cepillarse el final, y bueno, ¿para qué maquillarlo? También el resto de la historia. Es un despropósito que nos desvela cómo la industria nos entiende. Simples, como niños pequeños, y sin estar preparados para un mundo sin héroes. Vamos, Marvel, Del C, y pssst, todo Hollywood. En fin, ahora ya sabéis que el origen de los zombies no está en la obra de Romero, sino en la primera adaptación de la novela de Matterson, y que si existen los muertos vivientes tal y como los conocemos, se debe, principalmente, a una estrategia para evadir los derechos de autor. ¿Quién lo diría? Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.